El gran sueño siempre fue el poder traer a Guatemala un bus inglés de dos pisos, el famoso Double Decker. Cuando finalmente lo encontramos en una ciudad al norte de Londres, el poder imaginar ese bus transformado y puesto en tierra guatemalteca realmente nos emocionó muchísimo. Me dejaron manejar el bus, era probar que la campanita funcionara, encenderlo, ver que los pidevías funcionaban y realmente muchas cosas funcionaban y también me decía, por ejemplo las luces son originales, las puertas son originales, todo ese tipo de cosas que al final le van dando un montón de valor. Y decidimos comprarlo, traerlo en barco, llegar al puerto de Santo Tomás y verlo bajar del barco realmente ha sido un proceso muy inspirador. Bueno, el proceso realmente de transformar el bus y más que transformarlo era respetar sus líneas clásicas, lo hicimos con mucho cuidado, con mucho esmero, respetando el tono rojo exacto de los buses ingleses de esta época. También el techo es una particularidad importante porque esa ya fue una intervención que se hizo. Esperamos que vengan, que se lo gocen, que participen de él y que le digan a todos mis amigos que vengan a conocerlo y a vivir esta experiencia que es única en Latinoamérica. ¡Gracias!